Es así el día Pesada es la piedra y la arena pesa Mas la ira del necio es más pesada que ambas Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto El hombre saciado desprecia el panal de la miel Pero el hambriento todo lo amargo es dulce El ungüento y el perfume alegra el corazón Y el cordial consejo del amigo al hombre Sé sabio hijo mío y alegra mi corazón Y tendré que responder al que me agravie Quítale su ropa al que salió fiador por el extraño Y al que fía a la extraña tómale prenda Gotera continua en tiempo de lluvia Y la mujer rencillosa son semejantes Hierro con hierro se aguda Y así el hombre aguda el rostro de su amigo Como el agua y el rostro corresponde al rostro Así al corazón del hombre al del hombre El crisol prueba la plata y la hornaza el oro Y al hombre la boca del que lo alaba Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas Y mira con cuidado por tu rebaño Saldrá la grama Aparecerá la hierba Y se cegarán las hierbas de los montes Y abundancia de leche y de las cabras Para tu mantenimiento Para mantenimiento de tu casa Y para sustento de tus criados Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros Dile que está a tu lado Dios tiene cuidado de ti Dile Dios tiene cuidado de ti Nada más hay que alabarle Dile nada más hay que alabarle Nada más hay que adorarle Y Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros Vamos a pasar al altar Vamos a venir Agarra al que está al lado tuyo Agarra la mano y dile Vamos a venir al altar Te invito al altar Te invito al altar Ven Hoy te invito al altar Dile te invito ¿Por qué vienes sola? No, 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 no Ve busca a alguien y tráelo acá Ven tráelo Tráelo Toñito ve A Toñito viene con su prima Ven Venga tráigalo al altar A su nombre Yo no sé si es que Hermano yo no sé si es que El frío de boquete Lo tiene usted de medio Ahí congeladito Dile que está a tu lado ¿Cuántos saben un juego Que se llama descongelado? Bueno Toca el que está a tu lado Dile descongelado Dile que está a tu lado Descongelado Dile descongelado Pareciese como que estamos Congelados por el Por el frío Juegue descongelado Dígale descongelado Pásalo acá porque Ahí están tiesos así Pásenme al altar Pásenme para que le dé chance A los que vienen allá Vengan hermanos Están congelados Tócalo nuevamente Dile descongelado Hay uno que tiene la mano En el bolsillo Así que no la sacan Del frío Hace frío ¿Cuánto tienen frío? ¿Cuánto tienen frío? Bueno vamos a hacer un ejercicio Vamos a hacer tres veces Pra, pra, pra Uno, dos, tres No, ahora No, no, no No se escuchó Uno estaba por ahí Y el otro acá Vamos Uno, dos, tres Eran tres Eran tres Vamos A la cuenta de uno, dos, tres Uno Estos muchachos que vienen aquí Háganse más cerquitita acá Venga, venga, venga Háganse más cerca acá Mira, mira como están en el espacio allá Que quieren venir para acá Y no pueden porque están encarrilados Y no lo dejan entrar acá Venga para acá Para que se escuche más fuerte Para que se escuche más fuerte A la cuenta de tres Uno, dos, tres Ya se calentó Ya, ya, ya está caliente O tiene que darle más duro Todavía Vamos Una vuelta más Uno, dos, tres Amén 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 Ahora Dale la mano al que está a tu lado Dale la mano al que está a tu lado Y ahí ve si está caliente Dale la mano al que está a tu lado Dale a dos o a tres Y ahí se la calienta Ahí se la termina de calentar Ahí se la termina de calentar Dándole la mano al que está a tu lado A su nombre A sus hijos 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 Maranata 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 ¿Cuántos sienten que aquí está el Señor? Como dice el coro Aunque no lo vemos Pero lo sentimos Allá afuera En los carnavales están pidiendo agua Nosotros hoy venimos pidiendo el fuego del Señor La presencia del Espíritu de Dios hermano Oh los deseos del mundo pasan Ya el martes se acaba Pero nosotros seguimos para vida eterna Lo de Dios es eterno Dale palma Dale palma Dale palma Dale palma Dale palma Todo lo que respira dale palma, dale palma, dale palma, dale palma, dale palma Nosotros nos celebramos, oh fiesta, nosotros nos adoramos a dioses de madera Nosotros nos adoramos a dioses ajenos, nosotros adoramos al rey del universo Oh dale alabanza, dale alabanza, dale alabanza, dale alabanza, dale alabanza Y ramacotoro boisho, y ramamacayamanda, hay alguien que la alabe hermano Allá ellos están cuatro o cinco días hermano, ahí saltando Ellos están ahí alabando a dioses ajenos, al dios que no hizo el cielo y la tierra Pero tú y yo en el tiempo que estamos aquí hermano, dediquémoselo al Señor Presentémoselo a Dios como cuerpo vivo agradable, alábalo, 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 alábalo Hoy es fiesta hermano, hoy es fiesta, esta es la verdadera fiesta Esta es la verdadera fiesta, esta es la verdadera fiesta hermano Esta es la fiesta para vida eterna, denle un grito de júbilo De un grito de júbilo, no ese de jubilado, un grito de júbilo A su nombre, a sus hijos, puede darle un grito de júbilo más fuerte Puede darle un grito de júbilo más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte Y ramazó, y ramamacayamanda, alábalo, alábalo, alábalo Está descendiendo el fuego, está descendiendo el fuego Su presencia, su espíritu se pasea en medio de su pueblo Algo está sintiendo, algo está pasando, algo te está tocando Hay alguien en este lugar, oh fuerte y agradable presencia de Dios Oh levanta tus manos y dile Jesús, dile Jesús, dile Jesús, yo vine a alabarte Dile Jesús, yo vine a alabarte, yo vine a honrarte, yo vine a exaltarte Hoy quiero bendecirte, con todo mi ser, dígale con todo mi ser Con toda mi alma, hoy quiero alabarte Hoy quiero bendecirte, oh con toda mi alma, con todo mi ser En esta mañana cantaremos del poder del Señor Y alabaremos de mañana su misericordia, aleluya Porque Dios ha sido nuestro amparo Sí Señor, aleluya Alza tus ojos y mirar, la cosecha está linda El tiempo ha llegado, la pieza está madura Esférzate y se valiente, levántate y predica A todas las naciones, que Cristo es la vida Y será, llena la tierra de su gloria Se cubrirá, como la sangre cubre la mar Y será, llena la tierra de su gloria Se cubrirá, como la sangre cubre la mar Vos y mi Dios, proclamamos tu verdad, Dios Alza tus ojos y mirar, la cosecha está lista El tiempo ha llegado, la pieza está madura Esférzate y se valiente, levántate y predica A todas las naciones, que Cristo es la vida Y será, llena la tierra de su gloria Se cubrirá, como la sangre cubre la mar Y será, llena la tierra de su gloria Se cubrirá, como la sangre cubre la mar Y será, llena la tierra de su gloria Se cubrirá, como la sangre cubre la mar Y será, llena la tierra de su gloria Se cubrirá, como la sangre cubre la mar Avivame, avivame, con tu Espíritu Dios Avivame, avivame, con tu poder Avivame, avivame, con tu Espíritu Dios Avívame, avívame con tu poder Avívame, avívame con tu Espíritu Dios Avívame, avívame con tu poder Avívame, avívame con tu Espíritu Dios Avívame, avívame con tu poder Y será llena la tierra de su gloria Se cubrirá Y será llena la tierra de su gloria Se cubrirá Como la sal sobre la mar Oh, sí, Señor Jesús Con el poder de tu Espíritu Santo, Señor Proclamaremos tu verdad a las naciones, aleluya Sí, Señor Oh, aleluya Aleluya Oh, tú vives mi Rey Tú reinas por los hilos de los hilos, Señor Pon aceite en mi vida, Señor De tu fuego en mi corazón Pon aceite en mi vida, Señor Mi lámpara aviva hoy Pon aceite en mi vida, Señor De tu fuego en mi corazón Pon aceite en mi vida, Señor Con aceite en mi vida, Señor Mi lámpara aviva hoy Y me gozaré Si me alegraré Si me alegraré Él me ha vestido de lino Pon aceite en mi vida, Señor Pon aceite en mi vida, Señor Pon aceite en mi vida, Señor Mi lámpara aviva hoy Pon aceite en mi vida, Señor De tu fuego en mi corazón Pon aceite en mi vida, Señor Mi lámpara avivador Pon aceite, Señor Pon aceite en mi vida, Señor De tu fuego en mi corazón Pon aceite en mi vida, Señor Mi lámpara avivador Y me gozaré Si me alegraré Él me ha vestido de lino El gozo de su salvación Y me gozaré Si me alegraré Con cuidado he sido a las bodas A mi Rey pronto veré Y me gozaré Si me alegraré Él me ha vestido de lino El gozo de su salvación Y me gozaré Si me alegraré Con cuidado he sido a las bodas A mi Rey pronto veré Oh, sí, Señor Aleluya Porque tú habitas En medio de la alabanza De tu pueblo Golpe de espada Es la alabanza Golpe de guerra Que sale de Dios Cantos de gloria Dan la victoria En la batalla Del pueblo de Dios Golpe de espada Es la alabanza Golpe de guerra Que sale de Dios Cantos de gloria Dan la victoria En la batalla Del pueblo de Dios Y cada golpe De la espada De Dios Es con pantero Con trompeta Y tambor Y tambor Y cada golpe De la espada De Dios Es con pantero Con trompeta Y tambor Será con cantos De jubilo Cantos de jubilo Será con cantos De jubilo Cantos de jubilo Golpe de espada Es la alabanza Golpe de guerra Que sale de Dios Cantos de gloria Dan la victoria En la batalla Del pueblo de Dios Golpe de espada Es la alabanza Golpe de guerra Que sale de Dios Cantos de gloria Dan la victoria En la batalla Del pueblo de Dios Y cada golpe de la espada de Dios, es un pandero con trompeta y tambor, será con cantos de júbilo, cantos de júbilo. Será con cantos de júbilo, cantos de júbilo, será con cantos de júbilo, cantos de júbilo. Será con cantos de júbilo, cantos de júbilo. ¡Oh, aleluya! Goza este hermano porque tenemos un Cristo que vive y reina por los siglos de los siglos. ¡Aleluya! ¡Oh, Señor! ¡Oh, Dios! ¡Aleluya! ¿Cuántos pueden alabar al Señor en esta mañana? ¡Con sus palmas, con su cuerpo! ¡Aleluya! ¡Oh, sí, Señor! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana al Hijo de David! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana al Hijo de David! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana al Hijo de David! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana al Hijo de David! ¡Bendito al Hijo de David! ¡Bendito al que viene en el nombre del Señor! ¡Con todas las fuerzas lo diga nuestra voz en la salgura! ¡Oh, sana! 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 ¡ Que, que, que como Jehová, que con su poder el mar abrió, oirá a las naciones lo que él hizo, que estará cuando vea sus prodigios. Su pueblo la alabará, sus panderos danzará y dirá que, que como Jehová, en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Oh, Jerusalén, que bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. Y esa ciudad no tiene necesidad de luz. Porque la gloria de Dios la ilumina y el cordeo en su lumbrera. Vamos escalando perdaños, vamos llevando la cruz. Sigamos el camino a costo, con Cristo es mucho mejor. Vamos escalando perdaños, vamos llevando la cruz. Sigamos el camino a costo, con Cristo es mucho mejor. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar. ¿Quién dijo que no? Que no habría victoria, habiendo conocido al Cristo de la gloria. Dios dice que sí, que sí venceremos. Aunque Satan no quiera, victoria tendremos. Aunque Satan no quiera, victoria tendremos. ¿Quién dijo que no? Que no habría victoria, habiendo conocido al Cristo de la gloria. Dios dice que sí, que sí venceremos. Aunque Satan no quiera, victoria tendremos. Aunque Satan no quiera, victoria tendremos. Y hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. No podrá el enemigo dañar nuestras almas. Porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. Porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. No podrá el enemigo dañar nuestras almas. Porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús Porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús Oh si mi Dios, alguien pasa por aquí en esta mañana Y es el Espíritu Santo de Dios que quiere tocar tu vida Oye arriba, canta, la pasare breve que ella manda Alguien pasa por aquí y te quiere bendecir Alguien pasa por aquí y te quiere bendecir Santo, Santo, Santo Espíritu Santo es Santo, Santo, Santo Espíritu Santo es Alguien pasa por aquí y te quiere bendecir Alguien pasa por aquí y te quiere bendecir Santo, Santo, Santo Espíritu Santo es Sato, sato, sato espíritu sato SANTO, 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 SANTO Santo, 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 Santo Espíritu Santo es Alguien pasa por aquí y te quieren decir Alguien pasa por aquí y te quieren decir Alguien pasa por aquí y te quieren decir Alguien pasa por aquí y te quiere sanar Alguien pasa por aquí y te quiere liberar Alguien pasa por aquí y te quiere prosperar Alguien pasa por aquí y te quiere abrazar Alguien pasa por aquí y te quiere tocar Santo, Santo, Santo Espíritu Santo es Santo, Santo, Santo Espíritu Santo es Santo, Santo, Santo Espíritu Santo es Santo, santo, santo es Santo, santo, santo es Santo, santo, santo es Santo, santo, santo es Santo, santo es Santo, santo es Santo, santo es Sopla, sopla, sopla mi corazón. Espíritu de Dios, ven y sopla de los cuatro vientos. Sopla, 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 sopla poder de Dios. Sopla y sopla, sopla poder de Dios munción, poder y fuego munción, munción, munción munción, munción munción, munción Fuego Pentecostal Fuego Pentecostal De la cabeza hasta los pies Yo me siento Pentecostal De la cabeza hasta los pies Yo me siento Pentecostal Y fuego 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 Se rompe Se rompen las cadenas Se rompen las cadenas Se rompen las cadenas Y dale la libertad Y dale la libertad Y dale la libertad Al Espíritu de Dios Y dale la libertad Y dale la libertad Al Espíritu de Dios Al Espíritu de Dios Al Espíritu de Dios Al Espíritu de Dios Influye el Consolador, Influye Espíritu Santo, Influye el Consolador Influye, 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 Influye Influye, 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 Influye El diablo se creía que me iba a robar la bendición El diablo se creía que me iba a robar la bendición Pero él se equivocó porque yo amo con el Rey Pero él se equivocó porque yo amo con el Rey La bendición es mía, la bendición es mía La bendición es mía Bendiciones mías, nada ni nadie puede detener la victoria de un pueblo poderoso, nada ni nadie puede detener la victoria de un pueblo poderoso, por eso mi hermano, sigue hacia adelante, que contigo está el poder de Dios. Por eso mi hermano, sigue hacia adelante, que contigo está el poder de Dios. Levanta tus manos Nada ni nadie puede detener la victoria de un pueblo poderoso, nada ni nadie puede detener la victoria de un pueblo poderoso. Nada ni nadie puede detener la victoria de un pueblo poderoso, por eso mi hermano, sigue hacia adelante, que contigo está el poder de Dios. Por eso mi hermano, sigue hacia adelante, que contigo está el poder de Dios. Levanta tus manos Levanta tus manos Todas las cadenas, todas las cadenas, todas las cadenas se irán El Espíritu que te llena, que te llena, que te llena El Espíritu que te llena, el Espíritu de Dios El Espíritu que te llena, que te llena, que te llena El Espíritu que te llena, que te llena, el Espíritu de Dios Alaba a Dios, si no la voz te irá bien Alaba a Dios, si no la voz te irá bien Todas las cadenas, todas las cadenas, todas las cadenas se irán Todas las cadenas, todas las cadenas, todas las cadenas se irán El Espíritu que te llena, que te llena, que te llena El Espíritu que te llena es el Espíritu de Dios El Espíritu que te llena es el Espíritu de Dios Y David danzaba, 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 y Y no era la sombra, ni tampoco Pedro Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno Cuando Faraón dejó ir al pueblo Moisés los guió por el desierto Cuando Faraón dejó ir al pueblo Moisés los guió por el desierto Y Jehová iba delante de ellos Y Jehová iba delante de ellos Por el día columna de nubes Por el día columna de nubes Por el día columna de nubes